¿A ustedes les gusta la copla? Bueno, pues entonces tienen favorita, clarísima, para la final de OPE siglo XXI. Una mujer que estos días y en vísperas es un auténtico manojo de nervios y sin embargo se pone a cantar y nos arrolla a todos. A falta tan solo de 24 horas para que se emita la gran final de OPE siglo XXI a las diez y media en TPA, hay una mujer y unos vecinos que están con los nervios a flor de piel. La mujer ya se la presentó, aunque ya la conocen, que es Silvia, y ellos son sus vecinos de Langreo. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Atacada de los nervios, con muchísimas ganas de que llegue mañana ya para la gran final. La verdad que sí, muy contenta porque tengo dos rivales muy importantes pero muy nerviosos a la vez. ¿Ha sido un camino largo hasta llegar aquí? Costó un poquito, costó un poquito porque sí, es verdad que hay canciones que sí que las canté pero no era mi estilo y bueno, me costó un poco, pero bueno, bien, bien. Intenté defenderlas como buenamente pude y bien, todo bien, ¿verdad? Muy bien. Y llegas aquí con las galácticas ahí, contigo. La verdad que sí, estoy a muerte con ellas, las tres son maravillosas. Lau, Eva, Evia y Mina. Mina tengo un cariño especial porque, no sé, conectamos como muy bien, ¿no? Y sí, es verdad que Lau y Eva son un amor las dos, estoy encantada con ellas, de verdad. Tienes muchas tablas, llevas 25 años sobre el escenario, pero aún así, ¿cómo van esos nervios de cara a la final? Pues te digo una cosa, parece que no cante nunca en la vida. Yo, igual cuando estoy en OP, que cuando, no sé, estoy muy nerviosa, muy nerviosa. O sea, de verdad que sí. Y no sé, parece que no cante nunca en mi vida, a pesar de que llevo 25 años, parece que no cante. Además coincide que estás grabando un disco ahora. Eso es, estoy grabando un disco en mi 25 aniversario que se titula Que te vaya bonito, un temazo precioso de Jorge Menéndez, un buen amigo mío. Y, nada, también colaboran en el disco Chus Serrano, Minalongo y un montón de artistas que, ya lo veréis, va a ser muy bonito, muy bonito. ¿Esta gente que está aquí para apoyarte? Buah, es muy fuerte, es muy fuerte, ¿verdad? Todo el angreo, yo me siento súper querida y también tenemos a un representante de la Corporación del Ayuntamiento, un concejal del Ayuntamiento. Tú sí que eres profeta, Andrés. Sí que lo soy, sí. Sí que lo soy, orgullosa, además de ser langreana. Bueno, Silvia, no sé si esto se puede hacer en un previo a una final, porque tienes que cuidarte mucho la voz, pero nos puedes cantar algo. ¿Invitas a la gente a que vean la final y nos cantas algo, si quieres, de tu disco o de lo que tú quieras? Venga, pues yo lo único que os digo, por favor, es que mañana no os podéis perder la gran final, que va a ser muy bonita, muy bonita. Esperamos estar al 100% y dejar al angreo en el mejor lugar. Y claro, que os canto como no os voy a cantar, que os canto. No sé lo que os voy a cantar, pero os cantaré esta de mira. Que yo soy así, que riera soy yo, y soy tan guapa como la mare, como la mare que me parió. ¡Bravo! Muchísimas suertes, Silvia. Muchas gracias. Haremos pegados al televisor. Muchas gracias, Silvia. Mucha suerte a los tres, lo vamos a disfrutar a lo grande mañana en esta gran final de OP Siglo XXI. Vaya tres voces impresionantes. Va a ser dificilísimo, yo lo siento por el jurado, pero bueno, mañana lo vivimos juntos y lo contaremos aquí en TPA. ¡Gracias! ¡Gracias!